Nosotros decidimos levantar la CAMPE porque recibimos la propuesta de juntarnos hoy con funcionarios de acá de gobierno a las 6 de la tarde y ahí se va a estar dando si se logra el viaje a Buenos Aires con algunos compañeros y el resto de los compañeros puedan ir a la casa a descansar, así que 6 de la tarde vamos a estar sabiendo que más o menos vamos a hacer. El motivo del reclamo de esta mañana era justamente conseguir el transporte para poder ir a llevar reclamos a Nación. ¿Cuáles son los reclamos que quieren llevar a Nación? Claro, sería el reclamo puntual, sería el anticipo del subsidio Interzafra que se pague mucho más antes de lo que está acordado, ver si se puede modificar la normativa, ver si se puede implementar un monto más elevado porque 2.300 hoy es una miseria y también ver cómo buscar otro mecanismo para ver cómo poder sustentabilizar a estas familias que están totalmente desamparadas y sin recursos. ¿Hoy cuándo cobran, o sea, hoy en la situación actual, cuándo cobrarían el Interzafra y desde hace cuánto ustedes hoy no están teniendo ingresos? Acá hay 140 familias que vinimos la vez pasada que se habían quedado sin trabajo el mes pasado. Esas familias recibieron el aporte el mes anterior, o sea que este es el último mes que cobran salario. Y ahí estarían cobrando el primer depósito del subsidio Interzafra en diciembre. Estamos hablando de 4 o 5 meses sin recursos a estas familias. Y ahora estas 150 personas más que se implementaron ahora, que se fueron quedando sin trabajo la semana pasada, entre mitad de esta semana que le habían avisado que ya no tenía más laburo, y bueno, se van sumando cada vez más. ¿El reclamo debe ser llevado a Nación por qué? Porque la normativa está en Nación, la plata del subsidio Interzafra deposita Nación, ahí también se puede conseguir algunas tarjetas sociales complementarias para las personas que, no solo para los padres trabajadores, sino que para las mujeres trabajadoras, se le puede conseguir un plan social de 7.500 pesos, que puedan ejercer hacer una huerta, un programa de huerta o algo así, para ir sustentabilizándose en este periodo Interzafra que no hay nada. Mientras tanto, en caso de que hoy a la tarde no puedan resolver algo del transporte, mañana seguirán con los cortes en el acceso allá al puente internacional? Sí, si no se llega a dar el acuerdo, ahora a las 6 de la tarde se estaría implementando posiblemente el acampe hoy a la noche sobre Puente Internacional. ¿Y habrá medidas del levantamiento del acampe como fue a la mañana de a ratos o va a ser constante? Ahora se va a ir poniendo un poco más duro la cosa, creo que si nos acampamos ahí va a ser indefinitivamente.